bueno estamos con un vídeo más, hay un tema bien interesante en todo esto hace unos días subí un vídeo sobre... ¿cómo llamaste? ¿cómo? Jessica no llego que necesito que estoy componiendo eso del sonido pero déjenme un chantecito de tiempo Jessica, Jessica nos comentó que... ¿cuántos años tenés Jessica? 15 bueno, a los 13 años ella se fue con... con marido y desde esa fecha pues... ¿hace cuánto que te dejaste de tomar bien porque te dejó de tomar bien? un año entonces mire pues sería un año, segura pero así de verlo tal vez y... bueno yo le perdonan ahí la pregunta pero ahí se ríen a Julie no, pero es que mire pues yo tengo que preguntar para que ustedes sepan cómo está el caso pero así como... desde que se dejaron ya nada que ver, nada, no, nada, ni con nadie no, entonces ahí ya los hechizaban porque ella pues... ¿pero cuál era tu duda de que... de que pudieras estar embarazada tú? no, pero cuál era... ¿por qué decías tú que estabas embarazada? entonces el problema de ella es esto va, de que... de que empieza... yo no sé cómo está la cuestión y tampoco me va a meter la vida privada va, pero vamos a averiguar el día de hoy si... si está donde está embarazada, qué problemas tiene, por qué digamos así se le... se le aburta el vientre va, porque ella... ustedes pueden ver... dice que cuando ella come se te... ¿no te duele? ¿no te duele? a mí sí te duele el vientre cuando no como me duele va, 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 entonces... trajimos a Jessica ahí va, a Jessica el día de hoy, verdad, y... pues también de igual forma lo está acompañando Julie aquí, verdad, de que la van a ver en unos videos acá y... de igual frente, mire pues, está... Miriam, va, está Miriam, va, está... está Sharia, va, va, está Elisa, está... doña Francis en el grupo, va, va, pero ya últimamente pues estaba yo viendo la actitud de... de Yulisa, va, Yulisa, y pues Yulisa pues sea... es una persona que se mete en la cuna, digámoslo así, va, entonces vamos a ver... digámoslo así, las vamos a poner a prueba, a ver si a ella le gusta o no, va, para que ella nos esté apoyando en diferentes casos, tanto... no, no, como... aquí no, verdad, pero allá en el semillero y todo, va, para que haya su opinión, pero como ella es una... ¿cuántos años te da, Yulisa? Yo tengo 20 años Yo tengo 20 años Yo tengo 20 años No, 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 yo ya tenía tan vieja, ¿no? Llego a los caminos de... bueno, Yulisa, comentanos, ¿qué opinas del caso de Yulisa? Ah, pues, este... es un caso... ¿cómo le puedo decir? ¿Qué único fue? Porque, la verdad, no sé qué viene ella, porque dice que embarazada no está, pero, Miguel, a ver, va a hacer unos exámenes, y ahí se va a ver el presentado Pero, primero, Dios, que salga todo bien para mí, porque... uno no puede decir que... Sí... 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 Es decir, porque como la abuelita no sabía... no sabía... no sabía... bueno... Que no sabía... llamar... ¿cómo fue la...? ¿cómo te enteraste de nosotros, contándoles? Sí... Mami... ¡Dónde está la olla." warz beast ¡Dónde está el motor, yo voy a hablar con niños, no me ayudan, dan... cuando busco trabajo, en el encuentro, hermano... serlo, mamá, tampoco ME tiene porque, tú, caballaza, es mi escuela como je, como... los niños, tekh. Ella se llama al otro de la dificultad Ella me took el lado, pero ella no puede O sea que te dejaron el abandono, digamos Contame Jessica, habla un poquito más fuerte Si de repente nos escuchan ahí ¿Por qué fue tu decisión de disfrutarte con maridos? ¿Qué fue lo que se te pasó en la mente? No sé, sabía que estaba peleando con el hombre y con los hijos ¿Y qué te decía él? ¿Qué traesía? ¿Dónde te pegó? Me pegó un dedazo, pero yo le dije y la abuela me dijo que no te vayas para la casa y me fui para mi casa y yo le dije y me dijo mi mamá pasa hablando a los niños y yo le dije yo le dije Bueno, mira, yo me imagino que te juntaste por el tema ese de que no había que comer en tu casa o algo así y nosotros vamos a seguir el caso también desde carlitos de carlitos y cómo se llama este bueno entonces ahorita estamos viendo el caso de ella dice que ya que se fue con marido que estaba pensando las señoritas que son jóvenes de 13 2 12 13 14 15 todavía pues digamos así que ya se dejan llevar por una ilusión digamos así que le dice mire conmigo no van a tener pena así como decía tu abuelita no es que ya no sabe cocinar no importa que si se venga ya el verdadero cuando no saben cocinar ya la nacional de la pobre mujer va entonces no te decían nada que no podías cocinar pero es que la abuelita ya le había dicho que no sabía hacer nada ya que él no quería digamos así como si empieza quería él digamos así mira cómo está ella tiene también un problema este mira este problema tiene ella ve de esta alergia desde hace cuándo te ven la alergia y bueno hay que hay que ver la situación de ella ¿cuánto tiempo llevas ahí? siete siete ahorita como les digo yo hay que ver la situación de ella a ver qué es lo que está pasando con ella la verdad que es un problema pues complejo ¿qué significa complejo? no sé pero se me... se oye bonito bueno se oye bonito bueno entonces está en consulta de ella ahorita va a dar su nombre y ya cuando la revise la doctora pues vamos a estar dando más detalles que lo que está pasando porque hay muchas personas que me llamaron que si estaba embarazada o no estaba embarazada entonces no vamos a salir de dudas ahorita ¿y si estás embarazada? ¿qué le puedo hacer? nada pero no yo le puedo hacer nada bueno entonces vamos a continuar durante un ratito y vamos a ver qué es lo que pasa con Jessica así es bueno entonces estamos aquí ya con la doctora pero la doctora nos lo explicaba ya le hizo a Jessica entonces ella nos va a decir qué es lo que se tiene que hacer ahorita ok entonces mire ya lo revisamos ¿verdad? la pancita se siente blanda aunque se ve grande si se mira aumenta el tamaño o sea que pasa lo normal no es normal tener esa pancita porque ya está flaquita ¿verdad? a menos que estuviera como una demoración pasa eso ¿verdad? los pacientes están flaquitos pero están panzoncitos muchas veces ahora de todos modos aunque según ella su periodo menstrual acaba de pasar hay veces que tenemos hemorragias durante algún embarazo ¿verdad? entonces no podemos asegurar que no está embarazada si no tenemos una prueba negativa de todos modos vamos a hacerle sus respectivos análisis un ultrasonido en toda su pancita para ver cómo está todo ahí adentro examen de heces una hematología y una prueba de orina ¿de acuerdo? entonces esos exámenes y en cuanto usted los resultados los ve pues sí pues vamos a saber ¿no se si le mencionó ya la alergia que tiene acaba? sí fíjese que no me parece que sea alergia más parece que fuera algo más una afección de la piel porque si se miran bastantes lesiones en la piel sí bastantes pero eso lo vamos a ver primero ahorita lo del pancita alergia es así como se acuerda la que me había que a veces me salieron puntitos pero no fue en todo el cuerpo ah ok bueno entonces mira pues ahorita yo no sé el ultrasonido creo que tiene un preso bastante bastante alto entonces vamos a vamos a hacer ahorita primero vamos a hacer primero ahorita las pruebas de embarazo S solina y la hematología ¿verdad? dependiendo de los exámenes primero se lo doy una vez a Eva vamos a ver qué pasa de repente alguna persona que nos apoya con el ultrasonido porque el ultrasonido creo que tiene un costo de 450 pero si es necesario si no nos vamos a quedar como a medias y no vamos a saber definitivamente que está pasando ¿verdad? entonces si quieren primero veamos resultados de laboratorio pero si es necesario es necesario según usted hay que hacer como sea el análisis primero hay que hacer análisis pero que puede ser algún no se puede ser problema de parasitismo como le digo problema también de nutrición porque se ve que es un poquito así como falta de peso también ¿verdad? entonces toqué algo durito acá en el fondo de la pancita tengo que ver que su matriz por ejemplo si no está embarazada no está inflamada ¿verdad? o sea no puedo darles un diagnóstico definitivo realmente porque pueden ser muchas cosas ajá entonces ¿qué? exámenes complementarios para saber contra el que estamos ¿verdad? para saber más cosas que se hagan o sea digamoslo así de que esto este ¿cómo se llaman? los exámenes estos como yo digamoslo así va a regalar cinco consultas al mes esta es la primera del mes ¿verdad? entonces aquí se le va a regalar a ella la consulta el viaje hematología completa esa es orina y al ultrasonido lo voy a cargar al proyecto padrino ¿verdad? para por eso le preguntaba a la doctora que está en emergencia de acá entonces hay que hacer lo que es necesario ¿verdad? entonces vamos a hacerlo ahorita entonces como hay fondos ahí del proyecto padrino entonces este se encarga al proyecto padrino y ya voy a estar haciendo cuentas de las personas que nos han apoyado tanto con zapatitos con esto con lo otro y con con jesica no sé si tienes alguna palabra jesica y si la gente desea apoyarte ahí aquí a todo ahorita gracias por apoyarme y que Dios los bendiga espero que me sigan apoyando se los agradezco mucho y que Dios los agradezco apoyarte ¿qué? jesica como gracias y esto que Dios están haciendo por si me pueden apoyar por aquí con algo yo se los agradezco bueno entonces vamos a dejar este video por acá y vamos a hacerle las pruebas a ella y que le haga lo de ultrasonido y ya después vamos a ver que dijera lo que pasa con ella y